Bueno, muy buenas Mari Carmen, aquí estamos, de otro vídeo más, aquí, este domingo Eh... a ver, deciros, seguimos con la línea de los números, voy más o menos por orden El 12 también no lo encuentro, eh... tengo que echar un vistazo mejor Pero sí he encontrado el número 343 Que fue el que dijo David de FunkoSor, su canal, visitarlo Y es el Darth Vader, lo tengo, porque este lo tengo fuera, la caja está de nuevo hiperguardada, no la iba a coger Es el Darth Vader con sonido, a ver, el sonido no va porque este ya tiene su año Y me he dado cuenta que, pues, las pilas, no tiene ninguna seguridad y las pilas seguramente, pues, no va La verdad que los sonidos que tiene, lo más seguro es que si le compré pilas Porque mola darle, porque a ver cuánto pasaba, pero ya creo que con los años y con el tiempo es que no Y fíjate que muchas veces este tiene su... Pues, es que tiene que hacer contacto allá arriba No, no va, no va porque no tiene pilas Así que, bueno, cuando le ponga las pilas, se las compre y le ponga las pilas Eh... por escucharéis Y así, sin más, locos y locas de los Funkos ¡Empezamos! ¡Maricarmen! A ver, ¿qué sustraigo hoy? Bueno, lo primero de todo es que tuve en la tienda de mi amiga, bueno, Academia, que ya lo sabes, si no me voy a ir Y vi que le quedaban tres misterios, me he girado Academia Y, bueno, fuimos a verla, no sé qué, realmente fue... Sube y he tomado un café, yo le llevo el café y estamos echando un rato y me he empezado a picar, a picar, yo misma, conmigo misma Y sí, los pillé, a ver, están abiertos porque tenemos la cosa de que yo los abro allí A ver, que no me acuerdo, eh, que esto lo compré hace por lo menos cuatro o cinco días Así que, compré uno y me tocó ¡Ah! Este, este, este es una pasada El... no me preguntéis, el nombre, ¿vale? Que es el que tiene el poder del ombligo Es una auténtica pasada Es que... la capa brilli... el cimato de brilli brilli Este va a dejarlo fuera, como si le metes al polvo Pero este es una auténtica pasada Y este es uno de treinta y seis No recuerdo el nombre, es uno de treinta y seis Y la verdad que este fue el primero que me tocó Realmente digo, bueno, me llevo uno Y ya me piqué Me piqué, me piqué Fui con el otro Este... Realmente los que quiero, ya lo sabéis, es los glow Porque por lo menos una cosa, es que tengo debilidad Por los glow, me tocó este Que... uff Vale, digo, bueno, pues mira, no lo tenía Y como tengo de la otra colección anterior de Mystery No lo tenía, digo, oye, pues mira Vale, ni tan mal Vale, es que pasa que hay que tener cuidado Claro Yo quería que iba a tocar a Eri A la niña, pero tío Demasiada suerte Y realmente yo pensaba que Podía ser Al moverlo Pero no Está agachado Y es este Que no me acuerdo el nombre No lo tengo ni en Funko ni nada La verdad es que de My Hero Academia Pocos Funkos tengo Y realmente el que quiero que me toque glow Es el de En The Hour Aunque ya lo tengo en Funko Porque el de Deku con Eri Pues ya la verdad Lo tengo en Funko también Pero molaría Chiquitito Y ya sabéis que si no tengo en chico Lo mismo al otro Le doy puerta No me gusta tener así repet Compré otro El tercero Ya no me quedaban más Me he dicho No, si voy a traer dos cajas más Dios No, porque me pico Me pico, me pico Y sí Me tocó un repet Pues tengo repet Es la cosa De jugar Pero ya Encima tú Como llevaba un día Poco torcido Un día Bueno, mal Realmente mal Esto lo voy a poner No sé por qué Luego las tiro Si podéis no dejar Andar aquí a un lado Y porque luego Tengo que agacharme Y Asumámoslo Ya no tengo una idea Para agacharse Soy muy ángel Hace pilates Pero que no Si se puede evitar Se evita Totalmente Y allí Voy y dijo Tenía la Ichibanz Sí, se le llama Ichibanzo Que sabéis que esos son Que no sé si lo has visto Y compráis Es un ticket Tiráis Y sale una letra Y te puede tocar Desde figuras Hasta cosas que son Un poco Para allá Yo me jugué Digo Venga, dame una No sé si fueron 12 o 13 pavos Son caras Pero es que también Te puede tocar Las figuras son Digamos que Solo son hechas Para eso O sea que son Digamos edición limitada Porque solo es para eso O sea Solo se hacen Para esa lotería Entonces por eso Y son caras Pero sí Y bueno Que me tocó Me tocó la G La G Los recuerdo Y la G Pues te tocaba Una toalla Pues sí Se me queda Grandecita Que se abre Mira Cogí la de Bakugo Mira, me he cogido La de la Floppy Floppy se llama La de la rana Pero me lleva Bakugo Que siempre está cabre Y además que son A ver Esto Y luego se abre Al doble Que realmente Se quedaría Pues así Vale Pues es que está doble Ah no Es doble la imagen La verdad es que No lo he sacado No Pues no sé Cómo será la imagen No quiero sacarla Porque Dónde la voy a poner Ya encontraré un sitio Para moerlo La verdad es que también Me traje esta caja Porque la necesito Para mi manualidad Y me vino de lujo Así que bueno Por repet Ya tengo De esta colección Dos Y de la otra colección Tengo Repe Al A un profesor El de las bandas Algún día Me voy a aprender Los nombres No tengo prisa Y bueno Funko Funko Me han llegado Funko Funko que pedí Y sí De la convención De verano Si tuviste cuenta Lo pedí mucho Aparte de Creo alguna soda O algo así Pero sí pedí un Funko Porque es de un anime Que yo sigo Que veo Bueno también pedí El de Sonic Perdón Lo enseñé Pero este Me ha llegado Ahora Enmu A ver Enmu Yo lo pedí a Nerdon Nerdon Que no envía Que no envía Cinco meses Que no envía Y dándome una vuelta Y el jugueto Y el jugueto está Y digo Mira Cancelo lo de Nerdon Porque es que no llega Y ya sabemos Con Nerdon Lo que puede pasar Que lo mismo te llega Que lo mismo se espera Los seis meses Y te lo cancela O sea que dije Paso Me lo compré allí Y lo bueno fue Que también encontré Para una amiga Así que Mateo dos pajos Un tiro Sí es cierto Que el jugueto Están a 25 pavos Pero bueno Te das una vuelta Y lo compré Digo Me quito de espanto Enmu Es el primer Es el malo Es que no lo recuerdo Bien Cuando yo voy a recordar Me encanta Mira Vienen de estos dobles Estos así Porque viene con P No No vienen con P Pero la verdad Es que Deberían hacerlos así Aquí estamos Bueno Viene con base Pero no la Bueno Si le voy a sacar Ya que se ha caído La voy a sacar Oye Es grande Lo del pelo Este es uno de los malos Este quiero recordar Que no No sé si es el No lo voy a decir Tú Si quieres Después se lo pone ahí Realmente Fue por José Que lo quería Porque le gustaba Muchísimo Yo soy más De los otros Pero de los exclusivos Seguimos realistas De los glow Me encantaría Pillar al niño Yorica Que no me acuerdo Ahora como se llama El amarillo Pero es que Creo que solo se vende En En Estados Unidos Ese si me gustaría Tenerlo Pero bueno Este lo quiso José Desde Moleslaya Si está chulo Está bonito Este creo que Este no sé Es el que convirtió A la hermana Que mató Toda la familia Convirtió a la hermana No lo sé No es que No lo recuerdo bien Ah No si yo veo Veo las cosas Si yo Todo No porque El malo malo Es el que se parece A Michael Jackson Eso si lo sé Y creo que me he quedado Con la cosa De quien es el malo malo Porque se parece A Michael Jackson La verdad Quien haya visto el anime No vaya a decir que no Jopeta Si esto está muy bien La putada es luego cerrarlos Que vuelvan a encajar Si has encajado antes Yo no sé si esto lo hacen a mano De encajarlos a malo Dios Lo he conseguido encajar Esto va con su protector Al Al salón Al salón de la fama Al salón de tal Casi todos los funcos de convención Aunque quiero que lo voy a reestructurar Reestructurar todo Y aunque están todos los de 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 estos juntos Ya lo voy exponiendo Cada uno Con su temática Yo creo que va a ser Mejor Y quise llevarme Todo lo de la serie Al salón Porque me mola más Verlos allí Pero es que no me caben No me caben Pero Algunos se me llevaré Yo creo que me voy a llevar Es que claro También me hubiese molado Llevarme la de las pelis Lo mismo me llevo Esta de las pelis Es que lo tengo aquí La de las pelis antigua La antigüita Me los llevo al salón Que posiblemente Voy a hacer eso Y algunas series míticas Como salvados por la campana Todos esos que tengo ahí arriba Sí Más mítica El siguiente Funko El siguiente Funko También es por Jota Realmente Y realmente Me lo han regalado Me lo ha regalado Mi amiga Irene Porque estuvo haciendo limpieza Dice yo Mira que quiero quitar Esto Funko No sé qué Digo A decir una cosa Le he vendido a alguno Y si alguno quiere Alguno está muy chulo Hay uno de sábado Por la campana Y se lo dejo caer Y cogió y dice Mira por todo el favor Que me estás haciendo Y tal Porque yo siempre ayudo Dice mira Te lo regalo Y dije no Que se lo pagaba Porque dice No 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 Te lo regalo Te lo regalo Y es este Este es de la peli No es de la serie De Dark Crystal Que es Kira A ver Yo a mí sinceramente Yo si me dice Del Funko Yo me quedo Con la bolita esta Con la boca abierta Que el Chase Que lo he mirado Es con la bolita cerrada Con la boca cerrada Yo creo que lo deberían Hecho al revés Lo hubieran hecho al revés Me hubiese molado más No tiene No tiene nada Mensajito ni nada Y esto Además que es de Jim Henson Es de los Tleñeco Ya lo sabéis Los Fraggle Esta Y La bola de No La bola de Creo la bola de cristal No La bola de cristal Española No ¿Cuál es la otra? Dentro del laberinto Carmeta Mírate esa peli De verdad Es que ¿Se parece a un creeper? Hola amor Mi hija saludando ¿Se parece a un creeper? De verdad De terror Y esta es Mi hija Pues ha entrado De hecho Hola mami Kira Está muy chula Es un elfo Y está súper chulo Los detalles No me digáis que no Realmente Los fungos que he enseñado hoy Son de José Realmente Eso es su compra Oye Mira que tiene arriba Todo sombreado Qué cookie Ella Está súper 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 cookie Oye Está muy suave Se ve que es antiguo ¿De qué año es? ¿De qué año es? Es que a José Todas estas cosas Si que le Este tipo No por el año ¿2015? ¿2015 de 2016? Pues no Pues ha llovido Supongo Ha llovido un poco Mira yo me quedo con el creeper A ver si me está bonita Vamos Lo sacan en míster Y me hago No es que un llavero Está muy bien Pero la cosa es que se jode Con nada Más de uno A lo mejor que lo he visto Que digo La bola para adentro Lo he visto para decir Oye que este también mola A lo mejor me he comprado dos Y es que se han destrozado Pero Cero coma Es que se destrozan cero coma Entonces A ver Son cosas para utilizar Pero es que da pena Porque Que se destroce Ya se está llenando De tablones Bueno Tengo un tablón entero A tope De pocket Y el otro ya Primo hermano O sea que Estos son los Y nada más David Funko Sol Este se lo tengo Voy anotando todos Voy por orden Anotando todos Y buscando En el 12 Lo tengo que buscar Creo que Es que como algunos Tengo en alto Incluso Si puedo coger la calera Pero por pereza No lo hago No te digo una cosa No lo hago Así que Pues iré viéndolo Bien detalladamente Porque aquí Mira estoy viendo Un 6 Un 1 Tengo números bajos Debo buscar Entonces Ya me he empecinado Y creo que voy a ir Uno por uno Bueno Sin más Déjame en comentarios Ya sabéis Déjame en comentarios Si Los que conocéis La Ichibanzo La lotería Ichibanzo Si merecen la pena Los que habéis jugado Porque yo soy alguno Diréis Hostia 13, 14, 15 pavos Dirás En algo que te puede tocar En una toalla Ya pero es que yo conozco gente Y además que yo lo he visto en directo Que le ha tocado las figuras Y son figuras que son una pasada Y además que con el tiempo Son las figuras de Bueno Las loterías son de Van Presto Pero son con el tiempo Se revalorizan mucho Para lo que le interesa A niveles económicos Pero son figuras Que es que solo lo sacan para eso Hay de Dragon Ball La de Dragon Ball Sé que tienen mucha tirada Pero es que lo mismo Te tengo una toalla Que una carpetita Que cosas Que tú dices Joder Sí Oye Que en Japón Estas cosas se venden En Japón Estas cosas de la lotería Como son exclusivas Y ahí hay muchos coleccionistas Y sobre todo de anime Esto se vende Tú ves esta toalla Que te dice Aquí no te doy ni 3 euros Allí se venden O sea Con el tiempo O sea Es una locura Incluso lo de las bolas Que saque las Ay Ya se me ha ido el nombre Las que me tocaron Las de Demon Slayer Las bolitas Estas chiquititas Las máquinas estas También También O sea Yo veo varios vídeos De Sigo a varias gente Que Hispanas Que están allí Y ves que en las vitrinas Dicen No mira aquí la gente Que ha traído su cosa O sea Pero decime Si merece la pena Ese tipo de lotería Yo la verdad Me la jugué Por jugármela Con la suerte Que tengo Gastarme Ya te digo 15 pavos No Diré porque Bueno Estaba un poquito Baja de moral Y me digo Buah Venga Vamos a subírnosla Y la verdad Que sí Me pego una panza de reis Porque digo Ya empezamos con la coña De la toalla Y sí Sí Ya está Déjame en comentarios Ya sabéis Digo Busca más números Más ideas Yo voy Que lo que me deis cuenta Lo voy buscando Y voy anotando todos Para que no se me pase ninguno Y poco a poco Lo iré subiendo Y sin más Me despido Hasta el próximo vídeo Te digo No Gracias por ver el video.